El hecho de reunirnos hoy aquí es para intentar solucionar un problema que se nos ha venido encima a los empresarios que estamos aquí instalados, funcionando desde hace mucho tiempo, que evidentemente no hemos tenido ningún modo de información serio y fiable de que no podíamos estar aquí, bajo ningún concepto, dando nuestros servicios. Y lo que pretendemos es que, ya que estamos en medio de todo lo ocurrido y no podemos funcionar de un día para el otro, desinstalar nuestras empresas, buscar un sitio y todos los problemas que esto nos ocasiona, estamos intentando buscar una solución. La idea es que podamos mantener nuestros negocios activos, no tener que cerrar empresas, no tener que echar a trabajadores a la calle, porque ya algunos de nosotros tendríamos que estar trabajando, evidentemente, ya vamos todo el día acarreando pérdidas y enfrentándonos a situaciones que no nos hemos buscado. La idea es que juntos podamos solucionar este tema, sin necesidad de dejar de trabajar por buscarnos un poco en la vida. Nos vemos un poco desamparados, nos encontramos un poco en la calle, sin ayuda de nadie y sin una comunicación previa, ni con meses de antelación de nada, simplemente ha sido un comunicado de un día para el otro. Nos hemos enterado, de hecho, nos hemos enterado por los medios de comunicación que no podíamos estar aquí. Entonces, nos parece un poco fuerte que a nadie le importe que 70 empresas que están aquí instaladas desde hace mucho tiempo se vean en esta situación, teniendo en cuenta la repercusión que pueden ocasionar. ¿De acuerdo? A ver, nosotros queríamos expresar que, por lo que se ve, no hay un riesgo inminente de seguridad aquí, sino que hay problemas de seguridad que, al parecer, son sustanables. Y, si son sustanables, pues se entiende que la Administración, en este caso el Ayuntamiento, persiga el cumplimiento de la ley. Lo que nosotros le estamos pidiendo es que eso no es incompatible con el desarrollo de la actividad y al tener en cuenta el perjuicio que se causa a terceros. La ley se puede cumplir si puede ser evitando el perjuicio que se cause a terceras personas, no solamente en el hecho de tener que desmantelarlo, sino en la premura y en la precipitación con la que se está actuando. Es decir, si hay que cerrar una empresa, se puede percibir a esa empresa, pero si hay que cerrar 70, hay que contar con las repercusiones que eso pueda tener respecto de esas empresas y del nivel de empleo que ello entraña. De manera que lo que estamos persiguiendo es una modificación del procedimiento, que se evalúe en las circunstancias y que se lleve a cabo el cumplimiento de la ley, compatibilizando todos los intereses que hay en juego, que tampoco tiene que ser tan difícil si se sientan unas partes y otras. De manera que parece ser que la corporación está tomando nota de la preocupación de los empresarios que hay aquí e incluso esta tarde han dicho de promover una reunión en la que se van a intentar solucionar este tipo de problemas y que entiendo que no tienen otra solución que buscarlos, porque se trata del interés general y ir en contra de él supongo que no está dentro del campo de aplicación sean de los técnicos, sean de los objetivos, de los políticos. Manuel, ¿has hablado tú con…? Yo he hablado en dos emisoras porque la cadena SER ha dicho que no sabía si iban a poder desplazar a alguien, no sé si al final lo han desplazado o no. Entonces, me han llamado para ver si podíamos contarles lo que se iba a decir en la rueda de prensa y básicamente les he dicho lo que se está diciendo aquí. Bien, es verdad que se lo he dicho mediante preguntas porque ha sido una entrevista telefónica y de igual manera también he hablado para Onda Cero en las mismas circunstancias, pero la verdad es que tengo poco que añadir. Lo único que nosotros queremos expresar aquí es la situación de indefensión que nos encontramos de un día para otro. Como decía Ángel, somos conscientes de que si hay una normativa que no se está cumpliendo, hay que cumplirla. No solo somos conscientes nosotros, es consciente la propiedad que se ha ofrecido a acompañarnos aquí de que hay unas irregularidades que hay que cumplir. Ellos asumen eso y nosotros de lo que nos quejamos es de una parte de que no nos hemos enterado de cuál era la situación real. Evidentemente sabemos, como cada hijo de vecino, los rumores que hay en Ciudad Real sobre la situación del Cumbre. Pero de cuál era la situación real, de manera oficial, hoy no tenemos noticia. La única noticia que tenemos es todo lo que se ha producido desde el viernes, cuando se hizo la rueda de prensa por parte del concejal de urbanismo, Alberto Lillo, diciendo que el Cumbre se cerraba. Entonces, nosotros lo primero que queremos es conocer cuál es la situación para ver si no hay otra solución. Porque si no hay otra solución, pues como decía Ángel, ¿qué le vamos a hacer? Nos tendremos que ir. En ese caso tendremos que quejarnos de por qué no se nos ha avisado con tiempo. Pero también esperamos que haya otra solución. Entendemos que es cuestión de buena voluntad. Esa buena voluntad parece ser que se ha manifestado por parte de la alcaldesa, que ha dicho a la persona que ha sido interlocutora suya que desconocía que nosotros estábamos ignorantes de la situación y también ha dicho que se ofrecía a buscar soluciones. Por eso nosotros una de las acciones que teníamos previstas, que era presentar un recurso, no sé si se llama de reposición o de casación o como se llama, nosotros teníamos previsto presentar un recurso que se estuvo redactando hasta ayer a la una de la madrugada, pues ese recurso lo hemos suspendido su presentación en base a que, efectivamente, como se ha manifestado buena voluntad por parte de la corporación, pues queremos saber lo que se nos dice allí, queremos también tener un mayor acceso a cuáles son las circunstancias, el proceso y las obras que hay que hacer y en función de eso a ver si entre todos podemos encontrar una solución que para nosotros la más idónea, arrastrando las consecuencias de la incomodidad y todo eso, evidentemente siempre que técnicamente no entrañe riesgos, riesgos de seguridad, pero según nos dice la propiedad, y nosotros eso no podemos saber si es verdad o no, las obras que quedan por realizar son de menor envergadura que unas que ya se han hecho, lo que no sabemos si es compatible o no es compatible con la actividad, eso es lo que no podemos conocer hasta que no hablemos esta noche con la alcaldesa, esta tarde. Lo que sí queremos es manifestar eso, que nuestra situación es una situación de indefensión, es una situación en la que los mayores afectados somos nosotros, evidentemente Cumbria también, pero Cumbria sí tenía, porque les estaban recibiendo comunicaciones, y sí tenía alguna noticia, ellos nos comentan que lo que no esperaban era el desenlace final, pero bueno, tenían elementos para poder juzgar, nosotros no teníamos nada, nosotros somos 70 empresarios, entendemos por una pequeña suma que hemos hecho que más de 200 trabajadores, y nos encontramos con que el viernes nos dicen que el lunes no podemos venir a trabajar, así, evidentemente eso es un problema serio, y eso es lo que queremos solucionar, no solo solucionar, sino que también queremos hacer público para que la gente tome conciencia de cuál es la situación. De hecho, creo que todavía hay compañeros en oficinas que ignoran lo que estamos haciendo, porque no han tenido tiempo para enterarse de todo lo que ha sucedido. Realmente yo no me tengo por qué enterar por la prensa de lo que está sucediendo, hay algo que me afecta directamente y que nadie cuente en decirme cuáles son mis circunstancias y qué es lo que me puede pasar. Lo que no nos ha hecho mucha gracia es que todo el mundo piense que dan igual las 70 empresas que estén aquí instaladas, y que nadie se haga responsable del destrozo que pueda provocar en nuestros servicios a la ciudad, que los estamos dando y creo que bien. Entonces, nosotros lo único que queremos es seguir trabajando en las instalaciones en las que estamos, principalmente, siempre y cuando no afecte, no queremos, y ya lo hemos dicho, que si realmente esto se tiene que cerrar porque es un problema de seguridad, evidentemente vamos a cumplir, pero también queremos una solución. Lo que no puede ser es que de un día para el otro tengamos que desalojar las instalaciones informándonos un sábado por medio de la prensa que tengamos que reorganizarnos y agruparnos para poder ver qué es lo que pasa con nuestras empresas, con nuestros trabajadores y con el servicio que estamos presentando, que hoy ya de entrada ya no lo hemos dado a nadie. No hemos podido atender a ninguno de nuestros clientes hoy. Entonces, me parece un poco cruel que no se tomen medidas al respecto y que a nadie le importe nuestra opinión cuando estamos en medio y no estamos de parte de nadie. Estamos en medio de lo que dicen unos, lo que dicen otros. Somos los últimos en enterarnos y realmente somos los más perjudicados. Entonces, yo creo que vamos a esperar. Confiamos en que la alcaldesa se ha puesto en contacto con nosotros. Nos ha dado esta tardecita a las cinco. Vamos a esperar. A ver, yo confío en ella porque realmente considero que no tenemos por qué. No estar unas personas ya adultas, empresarias, poner soluciones a esto. Evidentemente, yo confío en que se va a solucionar. Me presento. Mi nombre es Gustavo Sánchez. Me presento a la dirección de Complejo Pumbria. Llevo directamente la gestión de todos los locales inmobiliarios, de las oficinas y despachos. Conozco personalmente a todos y cada uno de los afectados, junquilinos, amigos, gente con la que ya hemos compartido muchas cosas. Nosotros el viernes, a última hora de la tarde, nos enteramos por medio del concejal, cuando dio la rueda de prensa, de que las medidas a adoptarse eran la clausura del edificio de manera total. El viernes, el intento de Ciudad Real se reúne con una propuesta del concejal de legado de urbanismo sobre concesión de licencia de obras y suspensión del precinto al Complejo Pumbria. Nosotros, en agosto, tenemos un aviso de que nos van a clausurar el edificio en un mes. Anteriormente, en marzo, tuvimos otro aviso de que nos iban a clausurar el edificio en otro mes. Con los técnicos, hicimos una propuesta al Ayuntamiento de Ciudad Real, la cual nos prorrogó ese plazo, nos dejó acometer unas obras de acondicionamiento para las medidas de seguridad, permaneciendo las oficinas y todas las demás actividades del Complejo Pumbria en funcionamiento. Esta estrategia no nos la hemos inventado nosotros, sino que hemos sido de la mano del Ayuntamiento de Ciudad Real. Nosotros, con el Ayuntamiento de Ciudad Real, acatamos. Nos sentimos los primeros responsables de esta situación, pero nos sentimos igual de traicionados que se sienten ahora mismo todos los inquilinos. Lo único que pido, el último día que tuvimos la reunión con Pilar, nuestra alcaldesa, lo único que le dijimos fue que, por favor, dejar a las oficinas funcionar, ofreciéndonos nosotros a cerrar el complejo completo, incluido el hotel, porque sabemos el grave daño que está ocasionando. Yo me achaco. Personalmente, no haber podido comunicar, pero soy el primero que se siente engañado, no sé si por ignorante o porque no me lo creí. Yo creía que para Ciudad Real, 70 empresas con más de 200 familias, más de 50 trabajadores, creíamos que éramos más importantes de lo que creo que somos. Lo único que me he sentado aquí es para apoyar a mis clientes y en cualquier cosa que les pueda ayudar, que cuente conmigo. El riesgo que hay es subjetivo. Es el riesgo que tiene cualquier persona en salir de su casa. Aquí llevamos cuatro años conviviendo y trabajando y no hay ningún tipo de riesgo. La única medida que le podemos decir al alentamiento no es que nos deje trabajar sin la licencia de actividad. Lo único que pedimos es que nos deje acometer las obras, pero siempre y cuando se pueda mantener la actividad de las oficinas. Lo que yo no entiendo es por qué es que se sienten engañados y estafados y el ayuntamiento se acaba de decir a todos los avisos. Engañados no, traicionados un poco. ¿No lo corrigió previamente? Sí, sí, nosotros te lo explico un poquito. En marzo nos comunican, tenemos deficiencias en medidas de seguridad. Nos dan un mes. Nosotros las corregimos. Al haberlas corregido, nos prorrogan y nos dicen que no hay ningún problema, que sigamos trabajando. Presentamos otro proyecto para acometer otras medidas de seguridad. En ese segundo proyecto es donde el expediente no sé dónde se nos ha torcido y ha desembocado en la clausura. El pacto que teníamos siempre verbal con el ayuntamiento de Ciudad Real era seguir la actividad con el objetivo de legalizar completamente el hotel. El edificio completo. Si el viernes la Junta de Gobierno local da licencia de obras ¿es por qué se supone que el proyecto de obra que hemos presentado ustedes es correcto? Pues es más incongruente todavía que nos dan licencia de obras para acometer esas medidas las cuales hemos pactado con ellos nos han dicho oye, hay que hacer esto, esto y esto y nosotros lo hemos hecho a pie juntillas, lo hemos hecho y lo queríamos seguir haciendo pero la sorpresa es esta. Colegas, mis compañeros pues son los más perjudicados aquí porque nosotros somos los grandes perjudicados pero cada uno en su pequeña empresa el problema es igual de gordo que nuestro. De ahí que nosotros queramos tener una entrevista con el ayuntamiento porque lógicamente nosotros tenemos el conocimiento que tiene todo el mundo un poquito más porque estamos dentro y también tenemos lo que nos ha trasladado la dirección de Cumbria pero no sabemos cuáles son las razones últimas porque esas no están expresadas de que se haya procedido al cierre en este momento y no se haya procedido al cierre antes por eso queremos hablar con el ayuntamiento porque la situación es complicada la situación es complicada para nosotros por esto porque que el viernes sepas que el lunes no vas a trabajar pues evidentemente acarrea una situación de desazón de desasosiego y de no saber qué hacer que que no es razonable que no es razonable de ahí que nosotros tampoco queremos afirmar nada mientras no conozcamos todas las circunstancias y ese es uno de los mayores reivindicaciones que hacemos aquí la de que siendo parte afectada es verdad que no somos los implicados pero somos parte afectada y por una parte la propiedad del Cumbria nos ha estado trasladando lo que acaba de decir Gustavo que sí que había problemas pero que estaban en vías de solución y que estaban en vías de solución con el ayuntamiento pero de otra parte el ayuntamiento pues no sabemos si porque pensaba que estábamos siendo informados o por alguna otra razón a nosotros no nos ha trasladado cuál es la situación de ahí que queramos verles para saber cuáles son las causas últimas que han llevado a que se haya tomado la decisión de cerrar el hotel y no permitir que se hagan las obras con la actividad abierta y ver si eso es retrocedible o no ver si realmente no hay ninguna solución para que se puedan hacer las obras que podríamos no sé esta tarde cuando hablemos con la alcaldesa tendremos más información entre tanto nosotros lo único que queríamos manifestar es la situación de indefensión de desasosiego de despiste que tenemos por lo que se nos ha venido encima eso son ya más cosas técnicas pero lo que te puedo asegurar es que en esta segunda fase las obras son mucho menores que las acometidas con el edificio activo en una primera fase ya realizada no no y si os planteáis también lo que se está en la zona de las medidas judiciales contra la empresa a ver yo lo que te puedo decir que ahora mismo tengo dos trabajadores que están cruzados de manos que no he podido venir a trabajar he tenido que anular un montón de clases alumnados porque mi empresa es una empresa de formación ya no pueden venir voy a tener que devolver el dinero de las cuotas y no poder dar un servicio de calidad al que estoy acostumbrado a ofrecer ya de entrada esto me ha supuesto que a partir de hoy si yo no trabajo y mi gente no trabaja acarreo pérdidas y gastos que no sé cómo voy a poder subsanar de hecho tengo que coger mis cosas largarme buscar un local en el menor tiempo posible pedir unas licencias nuevas en un local y meterme en lo que me pide el ayuntamiento de nuevo como comprenderás no es agradable que yo un sábado tenga que dejar mi casa el comer con mis hijos tranquilamente venir corriendo porque me echan me echan sin posibilidad de hacer nada de decir nada y comiéndome todo lo que los demás quieran yo no lo puedo consentir entonces no voy a echar a nadie a la calle tengo muy buen personal no se merece nadie pasar por esto voy a aguantar como sea pero también quiero una solución porque realmente yo no sé si me han mentido o no pero no me merezco esta situación y como yo muchos de los compañeros que están aquí instalados realmente si yo llego a conocer realmente los problemas que puedan tener este edificio si tienen licenciado yo es que hubiera tenido la oportunidad de opción a no instalarme aquí en su día y quizás no lo hubiera elegido como centro para mi negocio ni como sede ni como nada posiblemente si lo elegí es porque pensaba que era el mejor sitio para mi empresa y que iba a estar en condiciones adecuadas y que iba a vivir en comunidad con un montón de empresarios y que me iba a beneficiar de poder estar en estas instalaciones yo me siento ahora mismo me siento muy engañada no puedo mentir yo creo que se me ve en la cara por eso estoy aquí si esa es la situación que tenemos si el problema que nosotros tenemos es ese y a la primera pregunta a la primera parte de la pregunta que tú hacías hay que responder que hombre no sé a lo mejor se nos puede tachar vengemos pero cuando tú te enfrentas a buscar un local y sabes que en Ciudad Real hay una estructura que es una estructura razonablemente útil para desarrollar la actividad y es una estructura que lleva abierta un año pues hombre tienes que suponer que tiene todos los permisos y todas las licencias yo creo que nadie llega a posar un hotel y pregunta oiga usted tiene licencia de obra porque si no nos contrato la habitación todos cuando vamos vamos con buena fe es decir que nosotros suponíamos que cuando el hotel estaba abierto pues perdón cuando el centro de negocio estaba abierto es que tenía todas las licencias si no evidentemente pues como dice Amelia el que más y el que menos habría buscado otra solución pues es que vamos a ver no nos lo hemos planteado pero no nos lo hemos planteado porque la situación nos ha desbordado evidentemente si se ha puesto sobre la mesa es decir nosotros tenemos que ser conscientes de que vamos queremos transmitir que la situación a los que más afecta es a nosotros nosotros evidentemente no podemos descargarte parte de responsabilidad con independencia de las circunstancias que ha que ha explicado Gustavo que efectivamente pues si son así pues también él tiene motivos de queja yo no dudo que él tenga motivos de queja nosotros en su momento cuando seamos capaces de reconducir esta situación evidentemente que tenemos que sentarnos a hablar con la propiedad evidentemente lo que pasa es que hoy ese no es nuestra preocupación pero no es nuestra preocupación no porque no tengamos derecho a decir oye que está pasando aquí sino porque lo que tenemos que solucionar es si el jueves podemos estar trabajando o no porque teniendo en cuenta las marañas que suelen tener los documentos oficiales se deduce que el jueves a las once y media no se puede entrar al hotel para nada de aquí al jueves se puede entrar para desalojar para sacar en sedes pero el jueves según la diligencia que la dirección del cumbre ya tiene y que nos ha hecho llegar a nosotros pero que nos ha hecho llegar el sábado cuando ya se le ha entregado a ellos el jueves no se puede entrar aquí ¿vale? y el jueves nosotros ¿qué hacemos? entonces cuando hayamos solucionado eso evidentemente será el momento de sentarnos a hablar con Gustavo o con quien determine la dirección y ver qué es lo que pasa porque está claro que evidentemente hay una perjuicio también por parte del hotel para nosotros pero entiendo que debe ser una cuestión como la del ayuntamiento evidentemente si hay una situación irregular y todos somos razonables y todos tenemos buena voluntad pues se puede llegar a soluciones está claro que hay que plantear esa cuestión ¿a esa reunión está invitada también la dirección de la ciudad ¿a esta tarde? en principio estamos invitados las empresas en principio quien ha solicitado la reunión vamos quien ha solicitado quien pretendía porque somos los afectados es decir en principio quien está citado y quien ha solicitado la reunión han sido las empresas bueno pues pues a lo mejor nosotros usted va a decir que somos los máximos responsables de lo que está ocurriendo nosotros por el ayuntamiento lo único que vamos a hacer va a ser acatar saber lo que nos han dicho que tenemos que hacer y a echar la cabeza y trabajar que se presente que se presente Amelia primero que para la única señorita que hay en la misa y Ángel Sánchez Amelia Moreno Amelia Moreno Manuel Risco y Ángel Sánchez yo alguna cosa más pues muchas gracias gracias por vuestra chao